Israel está expandiendo sus operaciones terrestres en Gaza. Desde aquí se ve humo proveniente de uno de los ataques aéreos. Ha habido múltiples ataques contra este territorio a lo largo del día, en combinación con el fuego de la artillería que respalda a las tropas terrestres. Y de hecho, acabamos de ver dos vehículos blindados que transportaban más soldados y se dirigían hacia Gaza. Los testigos internos afirman que el territorio ha sido dividido en dos por esta operación israelí. Por un lado, están los civiles palestinos que han sido instados a moverse al sur, y por el otro, se encuentra la ofensiva militar en el norte. Los israelíes dicen que han estado luchando con militantes de jamás en edificios y bajo tierra en los túneles y dicen que han matado a decenas de combatientes. Esta cifra todavía no fue confirmada. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que esta guerra se está intensificando.